Cuando mueras y te presentas ante Dios en el día de juicio, una vez más, Él te va a decir, vení. Y como ya estás acostumbrado a responder a este llamado, tú vienes. Tú no quieres ser de los de la izquierda. Tú no quieres ser los de la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vení benditos de mi padre. Eso sí, eso sí. Esto sí, de ser de los de la diestra, de la derecha. Y escuchad el padre decir, venid benditos de mi padre. Mira, un día el Espíritu Santo, por medio de su mensaje, el mensaje del Evangelio, te llamó a ti. Y te dijo, venid o ven. Y yo te puedo lavar. Venid a mí los cansados y cargados. Y el Espíritu Santo siempre está atrayendo a las personas. Si yo fuese levantado, dice Jesús en la cruz, atraeré a todos a mí mismo. Entonces el Espíritu Santo siempre está llamando, siempre está atrayendo. Y un día el Espíritu Santo te atrayó a ti. Te llamó a ti y te dijo, ven a mí y te puedo perdonar el pecado. Ven a mí y te puedo dar un corazón nuevo. Ven a mí y puedo romper las cadenas que te atan. Puedo romper el poder del pecado que hay sobre tu vida. Ven a mí y puedo lavar tus ropas para darte una túnica limpia, sin manchas y sin arruga. Un manto de justicia. Ven a mí y te puedo dar una nueva ropa. Ven a mí y yo estoy dispuesto a pagar la ira para que tú no tengas que pagarla. Y te puedo dar amor en vez de justicia. Yo pago la justicia por ti. Ven a mí y tú escuchaste. Y tú escuchaste y tú viniste. Y como tú has venido y como tú has recibido este nuevo nacimiento. Y Él te dio un nuevo nombre y perteneces a la familia de Dios. Cuando mueras y te presentas ante Dios en el día de juicio. Una vez más, Él te va a decir, venid. Y como ya estás acostumbrado a responder a este llamado. Tú vienes. Venid. Benditos de mi Padre. Y heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación de la tierra. Venid. 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 Venid benditos de mi Padre. Entonces dirá también a los de la izquierda. Apartaos de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y como he dicho ya. Tú no quieres ser parte. Tú no quieres formar parte de los de la izquierda. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? Es que el Espíritu Santo. Quizás algunos escuchando hoy. El Espíritu Santo siempre diciéndote ven, 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 ven y no vienes. Siempre quieres hacer tu voluntad y no la voluntad de Él. Siempre amas más a tu pecado que a Cristo y a tu propia alma. O tus familiares, o tus amigos, o tu jefe, tus vecinos. Y el Espíritu Santo llamándoles ven, ven, ven. Pero no vienen. Y no vienen para ser salvos. Y no vienen para recibir perdón. Y no vienen para recibir una ropa nueva. Y no vienen para convertirse en oveja. No vienen, no se ven dignos para estar a la diestra del Padre. Entonces cuando llegan en el día de juicio. No van a escuchar la palabra venir. Sino apartados de mí. Malditos. Pero no. Pero no tenía que haber sido así. Porque el amor de Dios es tan grande. Y nosotros los evangelizadores salimos y evangelizamos, ¿no? Pero con ese corazón. Con ese corazón del Padre. Que como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliados con Dios. Por favor, ven a Cristo. Reconcíliate con Dios. Algunos vienen y otros no. Algunos los benditos. Y otros los malditos. Espera un momento. Mira, quiero que sepas que el trozo que acabas de ver. Forma parte de una enseñanza de una hora. Sobre la importancia de hablar del día de juicio en el evangelismo. Y como Cristo habló del día de juicio en su evangelismo. Si quieres ver el webinar entero, pues hay un enlace arriba. Y también abajo en descripción. Y así puedes ver toda la enseñanza. Y si estás disfrutando enseñanzas así. Si te sirven, pues me encantaría que pincharas abajo. Suscríbete y pon las notificaciones. Así te puedo notificar cuando salga otra vez yo live en enseñanzas así.